ah Hava pro a mí no metéis para acá ¿Quién es? Es Goro ¿Quién es? Es Goro Madre mía ¡Puja, Loco! ¡Puja, Loco! ¡Puja, Loco! ¡Puja, Loco! ¡Puja, Loco! ¡Puja, Loco! ¡Es Goro, Es Goro! ¿Quién es? ¿Quién es? Es Goro ¿Quién es? Es Goro ¡Goro! 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 ¡Goro ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal!